Yo tengo las nuevas cosas, mi padre. Vino tu mamá y la vi muy angustiada. Creo que necesitas hablar con ella. ¿Pero qué pasa? ¿Está bien? ¿Todo bien? Pues, tiene problemas legales con su casa. La quieren dejar en la calle. Oye, princesita. Te vas a quedar aquí con Mercedes. No nos tardamos. Está bien, pero no se tarden. Está bien. Vamos, corre. Ana, no vayas a hacer mucho escándalo. Quietecito tacos con tu papá. Disculpe, estoy buscando a la licenciada Clara. Yo soy Beatriz. Mire, le ha causado demasiados problemas a la licenciada. No la busque aquí. Ahora no está aquí. ¿Perdón? No, mire, por favor, déjeme pasar. Yo sé que ella está aquí. Para mí es muy importante. Mire, déjeme pasar. Yo soy su mamá y necesito verla. Váyase, o llamo a seguridad. Váyase. Meche, ¿tienes los papeles que te pedí? Ay, déjame ir. Mira, ¿tú me faltan a comer? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas al celular? Ya sabes que todo es a través de Mercedes. Tú solo quieres que te siga haciendo tus chambas. Y a mí no me has dado mi aumento. Que te quede claro, a mí no me importa tu carrera política. Eres igual que yo. Que no se te olvide. Pa, Ana, nos tengo contigo. Vinimos a terminar los asuntos para después ir a comer y se quedó con Mercedes, pero no está. Dice que no la vio. ¿No sabe qué pasó? A ver, ¿ya vieron todas las cámaras? ¿Revisaron los baños? No. Mercedes, avise la seguridad. Avise a la policía también. Estoy hablando al comandante López. Sí, sí, sí. Señora, espérase tantito. Yo conozco a su hija Clara. ¿Y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy cuñada de Clara. Escuché cómo le ocurrió la pesada de Mercedes y no me pareció nada justo. Y como quiero mucho a Clara, me morí por conocerla. Mucho gusto. Soy Ana. Hola, Ana. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás solita? No quiero que te vayas a meter en algún problema. ¿Por qué no me invita a su casa? ¿Sí? Y le hablamos a Clara para que venga por mí jamás iba a permitir que una muerta de hambre se metiera aquí a mi casa así como así. Desde el primer momento te mandé a investigar, te tengo bien checadita. Bueno, ¿y qué más has hecho? ¿Yo también soy parte de tu red de corrupción? Ya, 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 ya. Demasiadas preguntas. Ese tanto te escandaliza, mira. La puerta está bien grande. De verdad. Estoy siendo muy generoso contigo. Ay, mija. Pues, es que... Bueno, pues, sí no te puedo dejar aquí sola, ¿verdad? Y luego tampoco puedo regresar a su oficina porque no nos falta que esa señora diga que te robé. Ay... Bueno, pues, vamos. Va. Mucho gusto. Gracias. ¿La vieron salir? ¿Qué le dicen, Mercedes? Están revisando las cámaras, sí, sí. Estoy esperando que me conteste... Hola. Clara, la niña Ana está aquí conmigo. ¿Mamá? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te llevaste a la niña? ¿Qué es lo que estás planeando? Oye, no, no, no. Ni se te ocurre insinuar que yo me la robé porque la niña me vino siguiendo. Mejor vente a la casa porque tenemos que aclarar muchas cosas. No, no, no. A ver, mamá, yo no me puedo ir así nada más porque sí, todo el mundo está buscando a esa niña. Si yo me voy, tú también corres peligro. Mamá, ¿sí sabes que es la hija de Adán Amador? Sí. Ya ella me lo dijo. Mija, mira, a pesar de todo, yo confío en que tomes buenas decisiones. Por favor, ven aquí a la casa. Te espero. ¿Dónde tienes a la niña? Hola. Mamá, ¿dónde tienes a la niña? No tengo mucho tiempo. Ay, espérate, espérate, cálmate. A ver, yo llevo días buscándote y no me vas a preguntar nada sobre mí. ¿En serio ya se te olvidó quién es tu mamá? Mira, mamá, por favor, ahorita no, ¿sí? Después vengo y hablamos de lo que quieras. Pero, ¿dónde está la niña? Aquí estoy. Ya nos hemos venido, ¿eh? Ay, espérate. ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos ibas a decir que tu mamá estuvo en la cárcel? ¿Por qué no lo mentiste todo este tiempo? Tu padre trabajaba para Adán Amador. Ese tipo durante muchos años solo se dedicó a cobrar derecho de piso, a robar las viviendas de la gente. Y ahora, pues, me van a quitar la casa porque tu papá les firmó no sé qué documentos y me van a dejar en la calle. Mamá, ¿por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué tuviste que esperar a llegar a tanto? Por miedo. Y bueno, al principio fue por amor porque cuando conocí a tu papá, pues, estaba tan cegada que le creía todo y ya me di cuenta cuando era muy tarde y... Pero bueno, dime que tú no eres cómplice de ese desgraciado. Por supuesto que no. Yo amo la política y quiero ser justa. ¿Y tu jefe sabe sobre tus buenas intenciones? Porque la verdad, no creo que con él puedas cumplir tus objetivos. Y esa gente solo se dedica a robar, a sacar a los demás, a hacerle daño a inocentes, como mira, como a su hija Ana, que ni siquiera sabe quién es el desgraciado de su padre. Perdón, pero así es. Ya, mamá, sí, yo no lo sabía. No lo sabía. Y por favor, ya no quiero más reproches. Pues, ojalá no te conviertas en lo que prometiste nunca hacer. Venga, le prometo que vamos a hacer algo. ¿Por qué no vamos a hacer hamburgueses con tu mamá? Porque ya es muy tarde, Anita. Y otro día mejor, ¿no? Ya nos vamos. Gracias por todo. Espero verte pronto. Quiero que seamos amigas a partir de ahora. Claro que sí, Anita. Eres una niña muy linda y estoy segura de que nos vamos a volver a ver. ¿Qué iba a pasar con mi papá? Tu papá ya sabe que estás conmigo, pero te quiero pedir un favor. No le vayas a decir nada de lo que te contó mi mamá, ¿sí? Si me he caído tanto tiempo es por miedo. No te preocupes, yo siempre estaré a tu lado. Te prometo. Te prometo. Te prometo. Te prometo. Déjate y yo me muero. Perdón, papi. No me di las consecuencias. No. No me diste las consecuencias. ¿Dónde te metiste? ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Obvio no. Además, ya estoy grande. Solo fui con una amiga. Porque la pesada de Mercedes me cae muy mal. Bueno, ya sabes que a dónde vayas, para eso está don Paco. ¿De acuerdo? Sí, pa. Perdón de nuevo. No vuelvo a hacerlo. ¿Me puedo ir a mi cuarto? Claro que sí, mi vida. Tú puedes ir a tu cuarto. Quiero toda la verdad. ¿Dónde se metió Ana? Ya te lo dijo. Con una amiga. Eso no es cierto. ¿Me crees un estúpido? No, no. De hecho, todo lo contrario, ¿eh? Yo no tenía idea de que toda tu fortuna viene de negocios chuecos. ¿Negocios chuecos? Vaya, jamás iba a permitir que una muerta de hambre se metiera aquí a mi casa así como así. Desde el primer momento te mandé a investigar, te tengo bien checadita. Bueno, ¿y qué más has hecho? ¿Yo también soy parte de tu red de corrupción? Ya, 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 ya. Demasiadas preguntas. ¿Y si tanto te escandaliza? Mira, la puerta está bien grande. De verdad, estoy siendo muy generoso contigo. Está bien. Solamente te pido, por favor, que no le pase nada a mi mamá. A cambio, te prometo ser discreta en la campaña. Más te vale. Y ahora vete. Ya me hiciste perder varias horas de oficina por tus babosadas. Y te voy a pedir algo, Clara. Quiero que te alejes de mi hija. Ya veré yo cómo le explico. Pero que sea la última vez que te le acercas, ¿entendido? Entendido. Con permiso. Con permiso. ¿Me puedes asistir? ¿Qué? Tendido. ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De la corrupción de tu papá? ¿Y de la conexión con el sultán? Guau, espérate. ¿De qué me estás hablando? Del despojo de casas, del cobro de piso y de muchas cosas más. Sí, lo sabía. Pero te juro que nunca formé parte de eso, Clara. Con eso crecí y no puedo ir tan fácil. ¿Y decírmelo nunca fue una opción? ¿Ahora yo también formo parte de esa red de corrupción? ¿Y de cierto le hubiera cambiado algo? ¿Qué va a pasar contigo y con Clara? Pues... No creo que quiera casarse conmigo. Después de todo lo que pasó, dudo que quiera volver a verme. Pues pregúntale. Ni siquiera sabes, ven y ya estás llorando. Lucho por ella. Los dos se aman. ¿Y tú crees que me acepte? Ay, Octavio. Si es amor de verdad, van a superar esto y cualquier cosa. Yo no soy una corrupta y tú lo sabes. Y lo peor de todo es que ahora mi mamá forma parte de esas tonterías de tu papá. Espérate, ¿tu mamá? ¿De qué me hablas? No, 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 a ver. ¿De qué hablas tú? ¿Qué es lo que piensas hacer? Digo, ya que no haces nada por ti, haz algo por tu hermana. Sí sabes, ¿no? Anita corre peligro. Clara, lo nuestro fue real. Ya que estamos hablando con honestidad, siempre he tenido esa duda si te acercases a mí por ser el hijo de Adán, Amador. Tú sabes que lo que siento por ti es real. Y por Anita también. Y tú lo sabes. Pero ¿por qué lo dudas? ¿Lo que tú sientes por mí es real? ¿O también formo parte del plan de tu papá? Claro que sí. ¿Cuántas veces no te he dicho lo de la boda? Pero no me vengas a pedir que haga algo en contra de mi papá. Porque eso no va a pasar. ¡Adán, delincuente! ¡Fuera para siempre! ¡Adán, delincuente! ¡Fuera para siempre! ¡Adán, delincuente! ¿Qué es este escándalo? Los que se van a ir de aquí son ustedes. ¡Boda de mugrosos! Los vamos a sacar con seguridad. Pues fíjese que no nos vamos a ir hasta que salga el tal Adán, Amador. Estamos hartos. Que dé la cara el corrupto ese y que de una vez entere que nadie vamos a votar por él. ¿Verdad? ¡A ver, seguridad! ¡Sáqueme a toda esta gente de aquí! ¡Adán, delincuente! ¡Fuera para siempre! ¡Adán, delincuente! ¿Qué? ¡Adrévase a tocar! ¡Adrévase a tocar! ¡Adrévase a tocar! ¡Adán, delincuente! ¡Adán, delincuente! ¡Adán, delincuente! ¡Adán, delincuente! ¡Fuera para siempre! ¡Adán, delincuente! ¡Fuera para siempre! ¿Pero qué te pasa? ¿Aquí no sabes que corres peligro? Por favor, vete. ¡No, para nada! ¡No me puedo quedar con las manos cruzadas! ¿No lo ves? O sea, en tus vecinos nosotros estamos hartos. Y tú sabes que hace mucho tiempo ya estoy lista para darle a la cara de la alma, amadores. Mamá, mamá, por favor, sí. Vete. Vete de aquí. Es que no sabemos que tú eres peligro. Por favor, vete. ¿Qué vas a hacer? ¿No me prometiste que íbamos a hacer algo? Lo prometo. Y este mes lo voy a cubrir. Pero por favor, vete, mamá. ¡Adán, delincuente! ¡Fuera para siempre! ¡Adán, delincuente! ¡Fuera para siempre! ¡Adán, delincuente! ¡Fuera para siempre! Maldita gentuza. ¡Adán, delincuente! ¡Fuera para siempre! Señor, el sultán está abajo. Mercedes, ¿nos permites, por favor? Sí, claro, licenciada. Con permiso. Adán, tenemos que negociar. ¿Negociar? ¿Tú qué vas a negociar conmigo? No tienes nada que ofrecerme. Esa manifestación que viste es el principio de tu hundimiento. ¿Sabes que soy la persona indicada para hacer que se les olvide a los medios de comunicación? Digo, si es que todavía quieres ganar. ¿Es eso o...? Entrego las pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas tienes? ¿La fotografía con el sultán? Eso no te va a servir de nada. Pues no, no fue difícil respaldar tus archivos. Y ahora sé que son muy seguro de vida. ¿Qué es lo que quieres? Salvar a Ana de lo que Octavio no pudo y que nunca te vuelves a aparecer en la vida de mi madre ni en la vida de los vecinos de la colonia. No entiendo por qué metes a mis hijos en todo esto. Sí, sí lo entiendes. Tienes las manos... ¡Gracias! 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 Mercedes, dígale al sultán que suba por su aumento. Sí, enseguida, señor. ¿Qué haces con clara ni mal? ¡Suéltala! Estás recibiendo órdenes del patrón. ¿Papá? ¿Papá? Papito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no están ni mi mamá ni mi papá y para acabarla de amolar nos van a quitar la casa. Nos tenemos a nosotros, Anita, ¿eh? Ya vas a ver que ahora siembra voy a estar a tu lado. Yo te voy a sacar adelante. Yo puedo empezar a trabajar. No. La verdad es como seas grande, ¿eh? Bien o mal, mi papá me dejó una carrera. Así que voy a aprovechar todo lo que sé para hacer un negocio desde cero. ¿Te puedo ayudar? No. Ya hace suficiente siendo la hermana más bonita del mundo, ¿sí? Y pensar que llegué a envidiarte a ti y a Clara por la atención de mi papá. Mi papá ya no está. En cambio, nosotros debemos ser felices y hacer el bien que iba a pasar contigo y con Clara. Ahí es. No creo que quiera casarse conmigo. Después de todo lo que pasó, dudo que quiera volver a verme. Pues pregúntale. Ni siquiera sabes bien y ya estás llorando. Lucho por ella. Los dos se aman. ¿Y tú crees que me acepte? Ay, Octavio. Si es amor de verdad, van a superar esto y cualquier cosa. Imagínate que vivamos todos juntos en una casa nueva y bonita. Di que sí, Tabo. Por favor. Por favor. Claro que sí. ¿Algo más que se les aparezca? Sí, que llegue Clara. Si tú le puedes hablar, es que la citamos, pero a lo mejor se arrepentió. No creo que haga falta llamarlas. Aquí están. Hola. Un abracito. Ay, mi niña hermosa. ¿Pero cómo sigue tu patita? Ni me duele, la verdad. Bueno, pero no te confieses, así que con cuidado. A ver. Por favor. Siéntese. Gracias. Con cuidado. Y aquí me siento junto a ti para cuidarte. Bueno, gracias a las dos por venir, ¿eh? Aquí mi asistente hermosa me ayudó a aclarar mis pensamientos y ya sé que es lo que quiero. Qué bueno, Tavo. Me da muchísimo gusto. Sé que Mercedes, el sultán y sus cómplices ya están en procesos penales. Yo ya declaré todo lo que sabía. Ahora se entregarán los bienes y esperemos que se haga justicia. Y de mi parte, bueno, de mi familia, queremos pedirte perdón, doña Beatriz. Ay, no, mijo. Tú no me tienes que decir nada. Yo sé cómo ocurrió todo y sin querer también fui cómplice. Te lo juro que si alguien nos entiende soy yo. Y a ti, Clara, también te quiero pedir perdón. No te preocupes, Tavo. Todo está olvidado. La gente me está ayudando y yo los estoy ayudando para regularizar sus terrenos. Creo que con todo lo que he aprendido puedo representar muy bien al pueblo, ¿no? Con tus valores y eso. O sea, ¿que vas a seguir en la política? Sí, Anita. Creo que tengo los valores para representar a la gente. Y con todo lo que he aprendido, creo que sí puedo. Y me consta que es verdad, ¿eh? Tienes todo mi apoyo. Gracias. Admiro tanto, Clara. ¿Y del otro qué onda? ¿De qué hablas? Pues de que ya dejen de jugar y se den un beso de reconciliación. Pues poco no se aman. Eh, ya sabes. Veo que alguien de aquí va a ser presidente un día, ¿eh? No. Bueno, tú primero y después, Anita. Estamos esperando el beso. 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 Bueno, ya, solo para que vean que yo sí cumplo lo que prometo. Vamos, tengo veas. Beso. Beso.